¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí PlanixBlack y aquí en 2-1 en Street Fighter 6 En una nueva historia, no sé si vayan a subir como tal serie, pero este, quería subir un video así Dice la potencia, potencia para luchar Quiero dinero, autoridad, un trabajo bueno de verdad, montones de likes Mira, no nos compliquemos, yo quiero ser fuerte ¿Te lo puedes creer? Ahora ya tenemos coches inteligentes Y pronto ir en cohete a Marte será algo corriente Y aún así queda gente por ahí, poniendo su cuerpo y sus puños para ser más fuertes Ya lo sé, estarás pensando Que somos todos un puñado de idiotas Pero yo creo, yo creo Que para ser, pero ¿qué? Para saber que es la fuerza Hay que entrenar o algo así o no Y nosotros lo hacemos luchando en las calles Algo así decía, no sé, paso muy rápido Por cierto, si volteo de repente es que acá tengo la compu Entonces, ¿saben? Mira, ah, era un tráiler, mira, aquí el video de introducción A ver, uff ¿Quieres saber qué es ser fuerte? En cuanto empieces a buscar tu fuerza ¿Sabes quién lo dice? ¿Yo? O Luke Míralo, míralo, todo lo más desaparece Mira, ah, unos buenos guamazos ¿Es posible que la lucha no sea la respuesta? Pa, pa, pero Órale, órale Más golpes Tal vez puede que nos muestre ¿Algo es ese? Órale, el camino Ah, que nos muestre el camino Tal vez puede que nos muestre el camino No Míralo, necesita el Capitán América acá Aventando, uff Golpes y Los costales Uff, bien lejos ¿Vamos a recrutar? Sí, soy yo Mi estimado Eh, Luke Luke Americano Mírala Bienvenido, claro Estamos en servicios de seguridad Soy Luke El entrenador Eh, no Viene por la intensiva Bien, este No sé si me dejen Utilizar mi avatar que ya tenía ¿Qué rayos? ¿Tenía otro o no? Un Oh, no puede ser Se me dice que se borró A menos que tenga ¿No tendría alguno guardado? Ok, sí, sí Justamente así Ya lo tenía guardado uno Así que Vamos a dejar esta fórmula Que ya lo tengo de hecho Perfecto Nada más que Espera, espera, espera Aquí Vamos a cambiar esto Vamos a ponerle esto acá Está un poquito encuerado Así que vamos a dejarlo así Creo que está mejor Y yo creo que ya con esto Confirmamos Y terminamos Ahora sí Ahí está Perfecto Creo que sí se parece ¿No? Se parece un poquito Más o menos Ligeramente Obviamente yo en persona Estoy mejor Se ve medio feo aquí Pero es lo más parecido A mí ¿No? Bien Terminemos Vamos a ver ¿Qué nos dice este tipo? A ver ¿Con qué podemos empezar? Uy Sí Sí Es algo mejor Que la de la universidad Mira nada más Ah Fotogénico Más o menos Pero bueno Mira nada más Estoy medio ponchado ¿No? Algo delgado Así me puse ¿No? Coach Coach Hay que llamarlo Coach Hay que llamarlo Coach No No voy a hacer el tutorial Esto ya Ya Por favor No No voy a hacer el tutorial Sí Sí Efectivamente Mi estimado Luke Efectivamente Ataque débil Ataque medio Ataque fuerte Especial Sí Ya me sé todo ¿Sí quieres jugar? Eh No No quiero jugarlo La verdad Fácil Fácil Digo es que ya Ya lo había jugado antes en la demo Entonces ya sé cómo está la onda Y realmente pues sí Es un rato el que nos lleva a hacer todo esto Así que No sé Pero sí necesito otro estilo Una plataforma para despegar Oh Coach ¿Cómo fue algo de eso? Voy a ayudarlo a manejar esto Me ataca Me increpa este mugre loco Mira Fan de peso pluma yo creo Ah sí Muy bien Muy bien A mí también me gusta Pero Bueno más o menos Pero es Uy Este tipo se ve muy fanático No Te quieres meter un tiro Muy bien Me voy a cantar mientras la rola de Lady Gaga No Un perigno Lady Gaga Lentes en la cara Tú sí Para distraerlo Para que diga Ah esa canción me gusta Y órale Me lo ha hecho ¿No? Uy cuidadito Bien Voy a ver si le puedo hacer un agarre Ah Me bloqueé el agarre Bien perfecto Honestamente no sé si después Se le puedo poner movimientos De algún personaje en específico Pero Bueno Ok Creo que traigo todos los conceptos básicos De look O sea los ataques Si me hubieran Dado a escoger Hubiera escogido Los de Kami Están un poquito mejor Uno que otro golpe También Órale Dado a escogido Ay Órale Pfff Hasta a mí me dolió Mi cara No puede ser ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Te canto otra rola o qué? Pero entrenador Bueno me gusta La de ella baila solo Ah Bien ¿Qué le vamos a hacer? Dicen Mira está medio meso No te preocupes Ah si? Me lo voy a agarrar a golpes Obviamente Míralo Míralo Ah si Soy muy salvaje Si vamos bien ¿No nos llevamos bien? Míralo Míralo Ah Ajá 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 Si no me equivoco, creo que también las pantorrillas, no sé si se le alcanza a remontar, pero se ve como que está muy inflado de todos los músculos, look. Es que chequen esos antegradosos, los cortos. Síganos, también las pantorrillas, se ven así como globitos de las piernas, acá. Pórenle, mucho entrenamiento al parecer, ¿no? Uf, ese look, se ve pesado. Obviamente es nuestro entrenador, nada más que no sé si después vamos a pelear con más, porque se supone que vamos a pelear con más gente. Creo que avanzando en la historia te pueden pelear también con Chun-Li, no sé, ni más, pero... ¿Ah, y esto? Mira, me dieron un logro. Puedes hacer entrenamiento básico, muy bien. Estamos en Metro City. Mira, es como San Andrés. ¿Qué no? Es como Los Ángeles. Fénix se ve muy chino. Sí, bueno, es como Los Ángeles versión china, ¿no? ¿Y luego qué hacemos o qué? Va, va. Pues dice, órale. Búscale de aquí. Una ciudad anteriores olvidada por la banda de los Mike Jiri, plagada de delincuencia. Mira, bueno, nos ponen aquí una cinemática, andamos caminando. Gracias al duro esfuerzo del exalteante Mike Jiri, la ciudad recuperó la paz y la prosperidad. Y luego, mira, dice, ah, mira, es un edificio. Está en construcción. Pero hasta el día de hoy hay una cosa que no ha cambiado en las calles. ¿Qué será? La policía. La misma policía. Ah, no. Los ciudadanos que sobrevivieron a esa poco oscura han quedado curtidos para siempre. Así. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Está en loco. Mira, Manon. Uy. Puras referencias aquí. ¿Qué onda, amigo? ¿Un poco soy muy loco? Qué bien. Vamos a ver entonces qué sucede. Según yo me ponían a pelear con gente random, que es lo chido del juego. ¿Peleas con cualquiera? Bueno, no con cualquiera, pero es con... Experiencia práctica real en las calles. Condarle una paliza a cuatro delincuentes. ¿Ya valdrá? ¿Qué? O sea, ya no hablan. Perdona. No apieda la broma, ¿no? Me dijeron que esto nos indicaría cuáles son nuestros siguientes pasos. Mira qué chido Street Fighter, ¿no? Mira qué chido Capcom. O sea, me ahorro los diálogos y le pongo subtítulos a todo el juego. Y ya como que acá como que hacen, acá como que hablan y ya listo, ¿no? Oh, un segundo. Me acaba de llegar un mensaje del... ¿Qué del entrenador? ¿Tienes un ámbito de dispositivo? Échale un ojo. ¿Te han mandado algo a ti? Sí, a mí también. Bien, a ver, vamos a abrir dispositivo. Y luego mensajes. Y luego look. Empezamos con unas misiones. A partir de ahora demandaré los ejercicios de entrenamiento de Lab Misiones. Ábrele y sigue las instrucciones que aparecen allí. Bueno, empecemos. ¿Dónde están las misiones? Ah, las misiones. Capítulo 1. Nuevo en el barrio. Habla con Alice. Pues hablo con Alice. ¿Dónde está Alice? Vale, es básicamente una lista de cosas que hacer. Pues sí. Son misiones. Lo primero que hay que hacer es ir a hablar con aquella chica. ¿Y esa quién es, Rosita Fresito? No parece complicado. En marcha. Pues a ver, déjame ir. Déjame ir. Y se adelanta, ¿no? Mira qué grandadita. El destino de tu misión se indica en una marca roja. Perfecto. Pues vamos entonces con él. Acércate. Alguien con quien quieras hablar y pulsa. A ver, contigo quiero hablar, Rosita Fresita. Anda, hola. Soy Alice. ¿A poco se dice anda? Anda, hola. Soy Alice. Y vosotros debéis de ser. Ah, muy española. Un par de novatos que solo quieren ser más fuertes, ¿no? Bajo del blanco. ¿Cómo has sabido que éramos nosotros? ¿En serio? Venga, ya. Si prácticamente lo lleváis escrito en la frente. Ah, tengo que ser voz de Rosita Fresito, sí, ¿cierto? Es broma o mal... Es broma, es broma. Soy los discípulos de Luke, ¿verdad? Me ha pedido que os ayude un poco con el entrenamiento. Para empezar, vuestra misión de venir a hablar conmigo ha sido un éxito rotundo. Ahora, ¿qué os parece si peleamos un poco? No os contengáis, ¿vale? Soy mucho más fuerte que vosotros. ¿Qué? Ella es más fuerte que nosotros. ¿En serio? No, crey. Ah, sí, conecta 10 golpes con un autocombo. ¿Qué? ¿Cómo está esto? Cuando yo se le quedo con tus atacantes especiales, esos movimientos circumpurarán los autocombos. Ah, o sea, ¿cuándo dijo mis ataques especiales? O sea, ese ataque que tengo es de Kami. Espérenme, este... Ay, no, ese es de Luke. Bien, vete para acá. ¿Pero qué dice? Ah, es que estos son... Ah, es cierto. Bien, ahí lo tengo. Bien, más o menos. Ven, 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 niña. Ven, órale. Oh, oh, sí, sostenemos. Bien. Ah, espérate, niña, espérate. Ok, tengo... Uf, 10 golpes ya, fácil. Qué niña, ¿a poco sí voy a Kami? Si yo te dije... Uf, no me subestimes. ¿Qué? ¿Cómo que rodaje en esto? Para tu siguiente objetivo, ¿qué te parece si luchas contra otra persona? Bueno. Puedes desafiar a alguien en combate con X. Vuelve a hablar conmigo cuando hayas vencido a dos rivales. Ah, ¿dos nada más? Pulse X cuando estés cerca de alguien. Bien, a ver otra vez contigo. A ver si es cierto, mugrealis loca. Parece. Ah, este es nivel 9. Vamos a darnos un tiro, ¿qué? Muy bien, tirómano. Uy, ¿yo qué nivel soy? No lo sé, pero bueno. Es un nivel bien loco, también. Vete para acá, mi amigo. ¡Órale, suelo! ¿Y esta? ¿Esta que vino aquí? ¿Esta es el vestido negro que viene acá como que se le perdió algo? ¿Qué anda viendo? Por cierto, no sé si se ve la cámara, ¿sí? ¿Se nota? Bien. ¡Úrale! ¿Cómo lo esquivaste? No lo esquives, mi amigo. No lo esquives. Bien, cuidadito. No debo dejar que me conecte porque... Uy, está pesadito, creo. O sea, cuidado porque el tipo debe de tener un montón de... De power. Cuidado. Ok, cuidado. Vamos a ver si... ¿No tendré un ataque de... Uy, de caída? Creo que no. Uy, luego quería hacerme el tiromano este. Bien, casi lo tengo. Bien, mente, suelo. Bien. Todo esto es de look, obviamente, porque supongo que es mi entrenador o algo así. Mira, está como que muy concentrada esta otra tipa, ¿no? La de negro, mira acá. Está medio raro que traiga una mochila. O sea, no va con el estilo. Se supone que cuando llevas un vestido o algo así, lo mejor es llevar una bolsa, un portafolio para llevar documentos. O sea, que al parecer no hizo. ¡Cuidado, cuidado! Bien, esas tenemos. Bien, te tengo, mi amigo. Órale. ¿Me puedo aventar un tiro con la de negro por andar ahí? Se ve que también está poderosa, ¿eh? Te dice lucha para hacerte más fuerte. Perfecto. ¿Optienes puntos de habilidad por subir de nivel? Muy bien. Tú. Chelsea. ¡Oh! ¿Vamos a darnos un tiro o qué? Por andar ahí viendo. Como que es que se vio, ¿eh? Se vio que traía... Oh, ganas de pelear. Se vio que como que... Hijo sobre, yo me quiero aventar un tiro. Uy, cuidado. ¿Puedo hacer algo con A? ¿Qué viento? Está loco, ¿sabes lo que sacó? ¿Tú miras con nosotros y mochilas? ¿Qué hay? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? En suelo. Órale. ¡Vámonos! Esto sí es igualdad, gente. Claro que sí. Ella me retó a una pelea. Bueno, yo le digo un tiro. Ya digo sobres. Andamos dando un buen tiro igualitario. Bueno, más o menos. Ok, bien. Nada mal, ¿eh? Todo hecho del tiro. Ok, ya me aventé un tiro con ella. Con Alice, este... Ah, con esta. Oye, no. Van a decir, Fénix, ¿qué abusivo? O nomás andas buscando acá mujeres, este... Indefensas. A ver este, panzón. Vente, mi amigo. No más o menos, pero... Uy. Ha de tener... Uy. A pesar del físico, debe de aventar unos buenos golpes acá bien locos, ¿no? Órale, mi amor. Pues sí, los ha viento. Mira nada más. Nunca subestimen a alguien así, ¿eh? Cuidado, cuidado. Puede que sea un poquito lento, pero no tanto. Mira, uff. Órale, es que ha viento a cuch... No, pues sí, pues así como, ¿no? Mira, me salió muy acá, muy... Muy, muy loco. Uy, suelo. Reventaba cuchillos. Pues espérate, ¿dónde estamos? Estamos acá en la calle. No, espera, es Street Fighter, ¿sí? Si se puede. ¿Tú qué? ¿Un tiro ustedes o qué? Mira esta. ¿Un tiro o qué? Mira este, este, este. ¿Tú qué, rockero? Bueno, no se ve tan rockero. Además, es como Johnny Depp. ¿Qué? ¿Un tiro o qué? ¿Un tiro o qué, Johnny Depp? ¿Quién más se puede... Ah, este pelón. ¿Qué onda? ¿Un tiro o te macho? ¿Qué? No. Bien, ¿y este quién? Ah, es otra guapa. A ver, esta guapa se ve bien. O sea, es que con traje le da un buen aspecto, ¿saben? A la pelea. Vamos. Uff. A la pelea, pelea, eh. Pelea. Uy. Dijo que tu mamá no se queda. Uy. ¿Así que le dices a mi mamá? Bien, este, este. Creo que no me están durando tanto. No, hay alguien de nivel 9. Así como el otro loco de... Ah, los hot dogs. ¿Ah, esto qué es? Ahora abrí. Esto no estaba en la demo. Me dieron un montón de... Ay, ¿tú quién eres? Aunque entrenándole. A ver, a ver, sí, sí. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué soy muy chido? ¿Por qué soy muy chido? Bien, una pelea. Claro que sí. Oh, oh. Loco, espérate. Ok, ya me bajó. Ya me bajó mucha vida. ¿Con dos golpes? Bien. Espérame, espérame. Porque ya me está bajando mucha vida con dos, tres golpecitos. Y eso no puede ser. Bien, cuidado. No, 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 no. Bien, cuidado. Se veía que era peleador, ¿ya? Así que... Cuidadito. Uy, cuidado, cuidado. Bien. No le puedo hacer un ataque poderoso como los del... Uy. Como los normales. Creo que sí se puede. No lo sé. Cuidado. Bien. Vente. Suelo. Tranquilízate, mi amigo. Que lo tengo. Ok, ahí se lo cubrió. No te cubres, mi amigo. Bien, lo agarramos. Suelo. Vamos a ver si no me elimina. Porque realmente te les digo. Dos, tres golpes que me enchufen. Que me conecten bien. Valió. Así que bien, cuidadito. Se levanta. Y lo tiramos. Claro que sí. Se levanta suelo. Para eso. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Me agrada. Me agrada. Ahí está. Con gente acá de mi nivel, más o menos. Yo soy nivel 5. Esta no pelea. Esta no pelea. Esta Isabel. Nivel 2. Nivel 1. Es que estos son civiles. Pero, ah, esta es la misma, ¿no? Bueno, parecía. Esta también es civil. El mimo. El mimo es nivel 7. Vamos a darnos un tiro. Hombre, mimo loco. ¿Es mimo o es mima? Oh, es mimo loco. Espérame. Espérame, porque el mimo está. Se fue un medio hélico este mimo, ¿eh? Nivel 7. Órale, a ver si es cierto. A ver. ¿Cómo explicas que te estoy dando una golpiza, hombre mimo? Bueno, realmente él sí me la está dando a mí también, pero... Uy, cuidado, bien, pero... Uy, vamos a ver cómo va a ser la cosa. Vente, suelo, mimo, mimo. A ver. Háblale, háblale a alguien que tenga que ayudarte, porque... Cuidado, cuidado. A ver si es cierto. Mimo payasón. Bueno, lo vamos a mayor. Cuidado, mimo. A ver, a ver, a ver, a ver si es cierto. Suelo, mimo, suelo. Esto está chido, esto está interesante. ¿No puedo pelear con las tiendas viendo por allá? Así más o menos. Espera, espera. ¿No lo puedo llevar al suelo? Necesito los ataques de Kami. Es que los ataques de Kami son súper veloces. No sé si hay posibilidad de escogerlos o algo así. Suela. Lista, fácil. Ya me eché al mimo, al karateka y a otras más que andaban por ahí. Este cual es nivel 2 o algo así. El pirómano ya... Sí, ya también le dio una abuela zarandeada. Este es de acá. No, este ¿quién es? Brock. ¿Hablar? ¿Puedo pasar por aquí? Ah, no. Bien, no hay nadie más. Me gusta aventarme tiros aquí con la gente. Con esta. Bien, vamos a hacer una última pelea con esta. No sé, es que el hecho de que estén de traje se me hace padre. O sea, es como que están de traje pero se avientan un tiro, ¿no? O sea, está chido eso por lo menos. Bien. Tengo la vida ya medio baja. Cuidadito. Suelo. Ya con eso terminamos. Vámonos. Fénix, qué violento eres. Bueno, es que de eso se trata el juego, ¿no? Está chido. A ver, ahora te vamos con la gente aquí. Pues nomás de repente, ¿no? En el juego. Hablar. ¿Te han venido ganas de pelear más? No hay nada mejor que probarlo por ti. ¿Que hay más gente? Bueno. Cuando estés por ahí, no todo el mundo que te encuentres se contendrá contigo, como hago yo. Ah. Si vas a empezar un combate con alguien, elige bien a tu rival. En fin, nos vemos luego, chicos. Ah, sí, nos vemos luego. Fénix, ¿por qué habla como cepillera? Es que sí es mi voz, este, de mujer, más o menos. Y dice, a veces tendrás que hablar con gente que encuentres por ahí, proponerles pelear. Puedes considerarlo el saludo en la calle, solo que vienen algunos poñetazos. Y sí, tanta pelea te abre el apetito. No cortes y para a comer algo. Tienes el compuesto callejero de comida y aunque no lo parezca por su aspecto, tienen una pizza que está de muerte. ¿Qué? Salir a comer también forma parte del entrenador. Entonces, ¿vamos a comer? ¿Qué nos vas a comer? Sí, esto. Aunque sí que tengo bastante hambre. Pues, vamos a hacerle caso, dice. Vamos a ver qué nos dice acá el entrenador. ¿Qué nos comemos? Tengo que hablar con este, ¿no? Eh, véndeme. Eh, véndeme. O sea, ¿puedo pelear con él? No, pero tengo que hablar. Primero hablemos. Espera, 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 compra un... ¿Esto qué es? Esta es la pizzita. La pizzita. Recupera salud. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo mil. Ah, si no, la pizzita de un cangrejo. Esta me... Perfecto. Una de peperones. Listo. La pizza de un cangrejo es lo mejor para ti y para mí. Una cosa te diré. Yo estaba seguro de que la comida de mi país era la mejor del mundo. Pero claramente la pizza está haciendo trampas o algo. No se puede competir con ese queso derretido calientito. Oh. Ah, no. Es que la pizza está buena, ¿no? Bien, ¿puedo pelear con él ahora sí? ¿Qué te dije? La pizza es brutal, eh. Todas las pizzas son buenas, pero la de peperón y me vuelve loco. Si te queda poca resistencia, come algo para recuperarte. Algunos alimentos incluso te darán, eh. Incluso te darán golpear más fuerte, moverte más rápido, esas cosas. La comida te puede potenciar de todo, de todo tipo de formas. Así que anímate y desarrolla tu paladar. Oh. Ya con la panza llena, ¿por qué no te pasas por la avenida que hay cerca? Bien. Ahora tenemos que ir a una avenida. ¿Para qué será esta vez? No lo sé, mi estimado amigo. Doble P. Por esta mente no lo sé. Pero me voy a meter un tiro con este loco. Véanme, amigos. Vamos a darnos un tiro de compas. ¿A poco sí muy grandote y muy vendiendo pizzas? Dime qué le pones a la pizza. Dime qué le pones a la pizza porque estaba muy buena. Yo me la comí y dije, órale, qué pizza tan buena. Órale. No me vas a decir, no me dice, no me dice, no me dice. Dime, dime qué le pones a la pizza. Me lo voy a llevar al suelo. Ah, esquiva. Dime qué le pones a la pizza, te llevo al suelo. Pero dime de qué le pones. Ah, no me quiere decir, no me quiere decir. Bien, te llevo al suelo. No me dices, no me dices. Uy, lo llevo al suelo, lo llevo al suelo. Suelo. A veces sí me dicen qué le ponen a la pizza. O que me venda unas al precio de este. Cinco por una. Digo, no sé, le gané la pelea. Ah, me tengo que ir. Ah, para acá. Vámonos para acá. Bien, rápidamente. Rápidamente nos vamos. ¿Esto quién es? ¡Michelada! A ver, michelada. Vamos a echarnos una michelada. Yo creo que sí. O michela, no sé quién es. Ah, michela. Bien, órale. Mumbro de michela. Bien. Ah, nos damos unos guamazos, ¿no? Bien. Suelo. Órale. Bueno, no duró mucho. Era nivel uno, pero... Es que vi, tenía el nombre de michela. Y dije, pues me ha hecho una michelada, ¿no? Esta es la misma de ahorita. ¿Quieres pelear otra vez? Me está grabando. Lord. Lord, ataco a una señorita. O sea, a ti también te voy a... Era la misma. Yo sé que... No te cansas, ¿verdad? No te cansas. Con que quieras más. Con que quieras más. Mira nada más, michelada, ¿eh? Desde aquí andaba grabando. Le voy a quitar el teléfono por andarme subiendo a redes. ¡Órale! Ahí está, préstame el teléfono. Bueno, no tanto así, pero... Es que, ¿para qué me andan poniendo hashtags locos? Bien, ahora sí. Vámonos. Mira, Charles. Charles Xavier. Ah, no, ¿sabe qué decir? En el capítulo uno solo puedes llegar hasta aquí. Ya, 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 ya sé. Pero, a ver, entonces... ¿No se supone que esto es para acá? En el capítulo uno. Esto es... Pero es aquí, ¿no? En serio, juego, si es por el otro lado, digo, ¿por qué no me pone igual? Tiene que ser por ahí. ¡Masters! Ahí dice Masters. ¿Qué es eso? Un edificio muy grandote, pero ¿de quién o de qué? Mira eso también. O sea, según yo, no es mundo libre. O bueno, no sé si es mundo libre. ¡Órale, órale, unos atacantes! Puse para ver información detallada sobre los oponentes. ¿Qué rayos? ¿Final Round? Estos, estos como que sí pelean, ¿no? Supongo. Bien, vámonos. Cuidado. Uy, cuidadito. ¿Ya me echan los dos? ¡Suelo! No duran mucho la... Estos tiempos. No duran mucho. ¡Órale! Necesito ropa. ¿Y estos quiénes, no? Mira, un pelirrojo. Ah, los dos son pelirrojos. Andan de moda, ¿no? Cuidado, porque luego los pueden hacer morenos, de vez en. ¡Ah, mira! Vienen con Rosita fresita. Hola, volvemos a encontrarnos. Os presento a mis hermanos, Tracy y Ryan. ¡Ey! Lu nos ha pedido que os ayudáramos a entrenar. Ya sabéis. Implicando a toda la familia. ¿No se ha sorprendido? Esos disfraces de caja son peculiares. Estamos, ¿qué? Tracy es este tipo, así se llama. Estamos invitando a los matones de por aquí. Llevan la cara tapada así. Oh, están atacando a gente continuamente. Así que tened cuidado, ¿entendido? También habrá veces que no ataquen uno solo. Oh, o sea, ¿qué? Se van a dejar el ir en masa. Me agrada. Me agrada. Bien. ¿Y ahora qué dice? Bueno, pues eso a veces serán las mismas calles las que buscan pelea. Ahí es cuando debes sacar a relucir tu autodefensa. Créeme, hay algunos... ¿Qué? Bien, sigue tu lección. Empecé el cartel de aquella tienda de moda. Quiero que vayas a comprar allí. Perfecto. Por fin. Bien. Una tienda de moda. He oído hablar de ellas. Este, sí, pues venden ropa. Nunca he estado en un sitio allí, pero si es para entrenar, no diré que no. ¿Nunca has comprado ropa? Bueno, ya... Creo que la pregunta es algo obvia, viendo cómo vas vestido. Pero bueno. Bien, vayamos a la tienda de ropa. Mira, me gané dinero. Bueno, con permiso, gente. ¿Puedo saltar? Ah, ¿se puede saltar? Jessica. ¿A qué suena eres tú, Jessica? Vamos a aventarnos un tiro. Bueno, no, ahorita no. Era el nivel de uno. ¿Qué dice? Viste para triunfar en las tiendas. Bien. ¿Comprar? No me voy a comprar eso. Ni loco. Ah, ¿me lo tengo que comprar? Compra el equipamiento que quieras. Eh, pero... No me quiero comprar esto. Pero no me dejo ser mal. A ver, me la tengo que comprar. Bien, parece ser que no me deja más que la gorra. Eh, esta no pega mucho con lo que lleva, ¿verdad? No. ¿Por qué la gorra? ¿Por qué necesito una gorra? No necesito una gorra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a juego? Lo que dices es porque así debería dar menos cringe. Es así como lo dice la gente por aquí. Pues, ¿qué quieres que te diga? No hace ninguna falta que vayamos iguales. De hecho, creo que me da más vergüenza todavía. Bueno. Yo necesito cambiarme de ropa. No ponerme una cachucha. ¿Qué dice? ¿Te has comprado algo molón? La cachucha viene horrenda, pero bueno. La verdad, igual que no te importe mucho la moda. Por esto un poco de detención de tu aspecto puede marcar la diferencia en combate. Y oye, que mola cuando encuentras unas pintas que son lo tuyo. Línea, la acabamos por hoy. Ahora mismo estoy pasando por la ciudad. A ver si me encuentras. Perfecto. O sea que ya me deja libre, ¿no? El entrenador de este camino quiere que vayamos a buscarlo. Debería ser fácil. Se le vea la lengua como a mí. Ah, o sea, se puede encontrar fácil, ¿no? Sí. Se puede encontrar fácil. Ah, esta muchacha, ¿quién es? ¿Me puedo aventar un tiro con ella? Ah, es que no había peleado con alguien con un estilo así. Este también. Me gustaría pelear con estos dos tipos. Tiene un buen estilo, ¿eh? Solamente que no puedo regresar aquí. No. Bien. Este. Vamos a senderos un tiro. Nos encontramos a Luke. Bien, lo que... ¡Órale! ¡Mira nada más! ¡Órale! Así que vea a Luke que me va aumentando un tiro. A ver con lo que ya sé. No me voy a sacar del push. Del gimnasio, ¿no? Cuidadito, cuidadito. Bien. Ah, míralo. Me vienta cosas. Bien, la tengo. Perfecto. Y la llevamos al sur. ¡Oh! Salió, salió. ¡Oh! Salió bien, combatiente. Ok, esas tenemos, ¿no? ¡Órale! ¡Oh! Me está poniendo una madrina, pero... Tranquilo, la mujer. Me va a durar mucho. Es nivel bajito. Malo que hubiera sido un nivel muy alto, ¿no? Si no, ya me hubiera... ¿Qué tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué soy muy grandante? ¿Por qué soy muy grandante? ¿Eh? ¿Por qué soy muy grandante? Mira, ahí está mi entrenador. Ahí está mi entrenador, ¿eh? Te voy a dar... Te voy a dar unos buenos mamazos para que vayas acá. ¡Uy! ¿De dónde vengo? Cuidadito, verdad. ¿De dónde vengo? Que me han estado entrenando, ¿eh? ¡Órale! Un mamasillo, pero sueldo. Con esto tienes, ¿no? Adiós, grandote, adiós. Pero necesito ahora algo de comer, porque si no... Ya no está el poste de los jodos. Ah, no, sí está acá. ¿Nos han contactado? Está en Xopix. Así es. Habla. Eh, sí. ¿Qué? ¿No me vas a dar de comer? O sea, que no me van a dar de comer, ¿no? ¿Qué onda, Luke? ¿Quién es este mugre cholo? ¿A poco tú eres Luke? Pareces como de esos que traen su moto acá con unas rolas bien locas. No. ¿No traes una moto por ahí? Echanos un ride. ¿Qué tal os está tratando la ciudad? Bueno, así no habla Luke, pero bueno. ¿Estáis consiguiendo experiencia práctica en las calles? Entrenador, de verdad. ¿Ir así de un sitio para otro sirve para que nos hagamos más fuertes? ¿Ponéis en duda la sabiduría del viejo sensei Luke? Pues viejo no está. A ver que vea yo cómo lleváis a estar. ¿Nos molestéis en atacar por turnos? Venid los dos a la vez, vengan. ¡Ay, sí es cierto! Ah, pero es que... O sea, me veo ridículo con esa mugre. Con esa mugre gorrita sí, se me vio ridículo. Bien, cuidado. Me está perdiendo una madrina aquí. Cuidado. No sé si le podremos ganar. La verdad es que lo dudo. Pero bueno, bien, bien. Cuidado. ¡Uy, cuidado! Es que de dos ataques ya me bajó la vida en este equipo, eh. Cuidadito. Ok, bien, cuidado. Cuidado, mi amigo. Dime que lo atacas, por favor. ¡Ay, me ataca de todos modos en el aire! Bien, no pasa nada. Vamos a ver si lo podemos dar en los dos lugarcitos. ¡No! No, ya me ganó a mí. Ya me ganó a mí. Le quedaba nada, le quedaba nada. ¿Qué? ¡Iu! Le quedaba nada. Siento que esta pelea no era como para ganarla, pero... ¿Quién sabe? Es que nomás me dio tres ataques y ya, ¿no? Luz abusivo. Órale. ¡Claro que sí! ¡Ah, mira, ya habló! ¡Ja! ¡Por fin hablas, Luke! ¿Por fin hablas? No, no está por los diálogos. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¿Lo hicimos? Creo que lo logramos. Muy bien. ¡Este! Genial. ¡Este! ¡Sí, mira! Mucho ánimo nos está dando. ¡Sí, mira! ¡Ven, amigo! ¡Nos anima a Luke a ser mejores! ¡A entrenar! ¡Claro que sí! ¡Bien! Por lo menos ya pasamos esto, ¿no? Esto era lo que tenía en tutorial. ¿Has conseguido que Luke te apete como estudiante desde ahora? Podrás hacer su técnica maestra. Tus movimientos dependen de tu estilo. Evita usar ataques únicos por error. ¿Qué? Bien. A ver, confirmar. ¿Pero esto dónde lo veo? Supongo que ahorita me dicen ahora. Tal vez no. ¿Quién llega o qué? ¿Por qué no te estás viendo así, Luke? ¿Sabéis qué? ¡Seis un equipo estupendo! El mundo junto... ¡Oh! Bueno. ¡Together! Creo que sí. ¡Míralo! No, yo no quiero. Yo quiero estar solo. No, yo no quiero. Hacen algún entrenamiento como lo que hicimos en el gimnasio y alrededor de Metro City. Entonces, los dos de ustedes pueden ir y viajar al mundo. Pueden realmente conseguir conocernos a los demás. Y tomar a todos los comandos. Seriosamente, ¡te vas a tener un placer! Bueno. No puede, no puede. No puede. Uy. Va a ser nuestro rival al final, yo creo, ¿eh? Técnicamente le gané. Pero sí, empate. Ok, mi amigo. Oye, ya dime dónde voy a ir a cambiarme porque no quiero seguir así con esta pinta. Me da la impresión de que voy a ser duda motivado por algo que lo carcome por dentro. Pero las prisas y obsesionarte por hacerte más fuerte son una combinación abocada al desastre. Esperemos que no termine metido en algún lío raro del que no pueda salir. Para serte sincero, no me considero realmente un maestro. No se considera un maestro. Entonces, ¿qué? El Prezi me dijo que soy muy impulsivo. ¿Qué es el Prezi? Que tener discípulos me ayudaría a calmarme un poco. Estoy intentándolo de la forma tradicional, pero a lo mejor debería mejorar un poco mis métodos. En fin, aquí termina la lección de hoy. Bien, a partir de ahora me pondré en contacto contigo con esto. Ah, es verdad. Ok. Si ves a Alice, dale las gracias de mi parte por ayudaros con el plan de entrenamiento, ¿vale? Tiene muchas cosas que enseñarte. Así que espero que unos... Surraís mucho. ¿Qué? ¿Qué significa? Yo tengo otra connotación, pero bueno. Para los combatientes en el mundo de World Tour podrás elegir entre dos tipos de control. El moderno y el clásico. Bien. A mí me gusta el moderno. ¿Y ahora con quién tengo que hablar? ¿Con Alice? Tengo que hablar con... Pero no puedo... O sea, ¿no puedo andar por aquí? Una posición de otra del... O sea, ¿no...? ¿Qué rollo? Se dio un ruido de repente. No me puedo poner algo, o sea, no sé, tienda. O sea, para cambiarme de estado, no sé. Mapa, misiones, objetos. Tal vez en objetos, ¿no? Objetos, claro. O sea, realmente quisiera cambiarme o quitarme lo que tengo. ¿Cómo le hago aquí? Bien. No sé si hablar con Alice. Vamos a hablar con Alice a ver qué dice. ¿Has venido hasta aquí solo para darme las gracias? Venga, no hacía falta. Sí ha sido un placer. ¿Y tú qué? ¿Ya empiezas a descubrir el que va todo esto de tu fuerza? No. Vuelvo a hacer toda la misión. ¡Respuesta equivocada! ¡Respitas todo desde el principio! Te entiendo, así son las cosas. Pongámonos por caso que alguien, digamos yo, te diera una lista con instrucciones paso a paso para hacerte más fuerte. Si la siguieras al pie de la letra, ¿te resultaría satisfactorio del resultado? Ya, seguramente no, ¿verdad? Pues no. Nuestra fuerza es algo que solo podemos encontrar por nosotros mismos. Y para encontrarla tienes que hablar con la gente, como estás haciendo ahora mismo. Lo suyo sería que busques a los luchadores considerados leyendas y les pidas que te transmitan sus conocimientos. Mira mi estilo, por ejemplo. Lo aprendí de una luchadora llamada Chun-Li. Si buscas una señal que te indique cómo alcanzar una fuerza que puedas considerar propia, te vendría bien visitar Chinatown para conocer a Chun-Li y aprender su estilo. Oh, aquí con Chun-Li. Vamos con Chun-Li. Con la mismísima Chun-Li. Mira, ¿y este quién es? Hay nuevos objetos disponibles en la tienda. ¿Pero este quién es? ¿Tú qué? ¿Un tiro o qué? ¿Este es Michael Jackson? ¿Quién es este? Este es... Había un cantante que se vestía así, pero no me acuerdo quién. No me acuerdo, pero se parece mucho. A ver, necesito comprarme unas buenas ropas. ¿Puedo entrar? Sí. A ver, quiero comprarte... Espera, no. Quiero venderte esto. Está horrible. También los pantalones... No, pero primero vamos a comprar porque si no me voy a quedar encuerado. ¿Y para qué quieres? Uy, esta cachuchita se ve bien. Hoy, unas bototas. Ay, pero cuestan mil, ¿no? Cuestan mil y tengo... Cuesta bastante. ¿Cómo se consigue dinero aquí, eh? Estas bototas, ¿cuánto cuestan? Mil trescientos. ¿Se imaginan que me compren las botas? Ay, el traje completo. Ah, no, solamente es la parte de arriba, ¿no? No puede ser. ¿No puedo comprarme nada más? A ver, me voy a comprar la que me gustó, que es esta. Mil varos, bien. Mil varitos. ¿Quieres ponerle? Y ya solamente me quedó ochocientos. Ay, es que estos están bien padres. ¿Cuánto por venderle? La otra camisa que... ¿20 pesos? ¿Es en serio? ¿Vale 20? No, pues ni para el arranque, ¿no? 130. Yo quería... Yo quería mi... Mi otro zapatito. Mis otros zapatitos son chistadas. Estos se ven bien, ¿eh? Ah, pero necesito unos tenis normaleros. No, los que traigo se están bien, pero... Bien. ¿Qué rayos? Ah, es que salí, ¿no? ¿Qué dice? Vea... Hong... Hong Hu. Hong Hu Lu. Chinatown. Tampoco así se llama todo esto. ¿Hasta dónde es? Ah, es para el otro lado. En fin. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. O sea, realmente... Ah, aquí tengo el mapa. ¿Y qué tengo acá atrás de mí? Ese es el mapa. No. No se ve el mapa. Tal vez le voy a poner mi cámara allá. Allá. En la otra esquina. Pero bueno, yo creo que hasta aquí dejo el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. No sé si quieran como tal serie. Yo igual voy a seguir jugando un poquito. Pues para seguir avanzando. Pero como se ve interesante y como es mi personaje... Hola, ¿este quién es? Desde ahora vas a viajar por todas partes para hacerte más fuerte, ¿verdad? Pues es un buen momento para coger no sé qué. Chinatown está por aquí. Lo verás fácil por el pórtico enorme. Bueno, que tengas suerte. Ah, bueno. Bien. ¿Sabe qué decía? Ya lo veo de su... Ah, o sea que me puedo ir por aquí. Interacto. Bien, en fin. Ahora sí. Muchísimas gracias si lo están viendo. Sea un like, compártelo, suscríbenos. Se los agradecería muchísimo. Así que pues... Hasta la próxima. ¡Gracias!